Entrando en tema, experto, ¿no? Únicamente tenemos que irnos a las redes sociales para ver cómo abunda la palabra experto. Y aunque en muchos casos, muchos de ellos rozan lo que viene siendo la mediocridad en su profesión, lo cierto es que ser un experto es la mejor forma de avanzar en tu carrera, tu profesión, tu negocio y empezar a ganar más dinero. La buena noticia es que nunca es tarde para darle un giro de 180 grados a tu vida y llegar a ser un experto en un campo. Tanto si hablamos de desarrollar tu carrera actual o negocio, como si hablamos de comenzar en un campo totalmente nuevo. Sobre todo ahora que está tan de moda la palabra reinventarse. Así que aquí te van tres pasos y consejos que te ayudarán a alcanzar lo que viene siendo ese grado de experto en literalmente cualquier cosa. Paso número uno. Especifícate. Según el diccionario de la Real Lengua de la Academia Española, experto significa persona especializada o con altos conocimientos en una materia. Ya ves la definición. Dice en una materia, no dos, no tres, no cinco, solo una. Este es el paso más importante de todos. Aunque nuestros aires de grandeza nos pueden traicionar y pensamos que podemos ser expertos en algo más general en vez de enfocarnos en algo específico. Ejemplo, si tienes que reparar tu cocina o estufa, ¿a quién buscarías para que te ayudara? Número uno, a una persona que es experto en reparaciones general del hogar. O número dos, una persona que es experto en reparaciones de cocinas o de estufas. Suena obvio ahora porque estamos en el lugar del cliente. Pero cuando queremos posicionarnos como expertos, lo más común es ver a personas que quieren ser expertos en reparaciones del hogar o algo general. Porque piensan tendrán más campo y más clientes. Que ver a personas que se deciden a ser expertos en algo específico como reparaciones de cocinas o estufas. Porque piensan que no tendrán un público suficientemente grande. El consejo mío en este paso es el siguiente. Ayuda mucho que tengas algo de pasión o experiencia en lo que vas a ser experto. ¿Pero qué tal si tienes cero experiencia en esto? Muy bien, de eso se encarga el paso número dos. Paso número dos, construye el título. ¿Pero cómo es eso de construir el título? Pues aquí te voy a explicar cómo puedes ir de un ciudadano común y corriente sin experiencia a un experto. Presta atención. ¿Te acuerdas cuando compartí contigo el significado de experto según la Academia de la Real Lengua Española? Pues aquí te voy a dar un significado un poco más práctico. Experto es la persona que sabe más de un tema que la persona promedio. Ejemplo, si ahora yo sé más de las redes sociales que la mayoría de mis amigos, es muy común que ellos me llamen a mí experto en el tema. Estoy seguro que esto lo has visto o te ha sucedido. En mi caso personal, cuando trabajaba de enfermero en el hospital, cada vez que una computadora se rompía, la mayoría de personas decían al momento, Raúl Manuel, aunque jamás me consideré ni me consideré un experto en el tema, sabía más que ellos, más que el promedio de personas en ese lugar específico. Y ellos me percibían a mí como un experto. Pero la pregunta viene siendo la misma. ¿Cómo puedo saber más que la persona promedio de un tema? Y la respuesta es esta. 1, 1, 5, 3, 30, 33. Te debes estar preguntando, ¿qué es esto? Pues aquí te explico, presta atención. El primer número uno significa la meta. Pongamos como ejemplo, quieres ser experto en reparaciones de cocinas. El segundo, el número uno, significa la habilidad o destreza. ¿Qué más va a influir en el resultado de convertirte un experto en este tema? Refiriéndonos a nuestro ejemplo, significaría aprender correctamente cómo reparar cocinas. Luego vamos al número cinco, que quiere decir libros sobre el tema. Ya sean audiobooks, ya sean libros que vas a conseguir en Amazon, en Audible, libros que vas a ir a la biblioteca local. Básicamente, cinco libros sobre el tema que te pueden ayudar a aprender esta habilidad o esta destreza nueva que tienes que aprender para convertirte en experto. Luego saltamos al número tres, que significa vas a buscar tres CDs, DVDs, videos, seminarios, talleres, blogs sobre este tema. Luego saltamos al número treinta, lo cual significa treinta minutos de lectura cada mañana. Digamos tu día empieza a las siete, de pronto ahora tu día va a empezar a las seis y media, porque le vas a dedicar treinta minutos a la lectura sobre este tema. Después saltamos al otro treinta, lo cual quiere decir treinta minutos durante el día o en la noche, en el cual vas a empezar o vas a seguir leyendo, vas a continuar leyendo esos blogs, viendo esos videos, escuchando esos libros sobre este tema. Lo cual nos lleva al último tres. El último tres significa cada tres meses. Cada tres meses vas a modificar la meta si es necesario. Digamos, por ejemplo, que quieres ser experto en lo que viene siendo el network marketing. Y a lo mejor te hace falta aprender más de una habilidad. Pues lo que vas a hacer es que cada tres meses vas a ponerte una meta nueva y vas a repetir todo el proceso de nuevo. De esta forma estoy seguro que vas a saber más que la mayoría de personas sobre un tema. Y te vas a posicionar como un experto. El consejo mío en este paso, bueno, no es mío, es de Thomas Edison. Es el siguiente. La oportunidad se pierde por la mayoría de las personas, porque se viste de forma normal y parece trabajo. Toma acción sobre tus metas, amigo y amiga. La perseverancia es la clave de todo. Te puede parecer mucho trabajo hoy, pero tomar esa acción imperfecta constantemente es lo que te va a diferenciar a ti de un soñador. Paso número tres, la práctica. En este punto no hay atajos. El experto se hace a base de crear escamas y tropezar con cada problema y situaciones. Por ejemplo, si quieres ser un experto en ventas, ni dos mil horas universitarias, van a compararse con mil horas tocando puertas y hablando con personas en el mundo real. Concretamente, un experto de verdad se va formando con lo que viene siendo ensayo y error. Seguir intentando cosas, probando cosas y empezar a acumular toda esta experiencia. Malcolm Gladwell, escritor del libro Fuera de Serie, cual tengo un resumen animado en mi canal de YouTube, nos dice que para ser un experto en un tema, necesitas pasar por lo menos 10 mil horas practicando el mismo. Aunque hay estudios más recientes los cuales indican que no tienen que ser necesariamente 10 mil horas para convertirte en un experto en diferentes tipos de campos. No obstante, necesitarás horas de prácticas en cualquier campo que te disponga a ser un experto. Pero como nos dice el propio Warren Buffett, solo un día dirigiendo una empresa te dará más experiencia que 100 años en la universidad. El consejo mío en este paso es el siguiente, usa la práctica que busca la superación. Esa práctica que busca constantemente mejorar es lo que te va a ayudar a convertirte en un experto. Es la práctica de tus habilidades ligeramente a un nivel superior, continuamente desafiándote a ti mismo para hacerlo mejor. Mi padre es un gran electricista y parte de su práctica incluyó dejar sin electricidad un edificio entero mientras practicaba con unos bombillos. Esto lo hizo cuando era joven. Y aunque no te recomiendo que hagas esto a menor escala y sin peligros mayores, intenta practicar constantemente. Esto te ayudará sin duda en tu camino a ser experto. Paso número 4. Difúndete. ¿Te acuerdas cuando te conté al principio que solamente tenemos que entrar a las redes sociales para encontrarnos con 100 expertos? Es hora que entres al club. Tienes que darte a conocer. Ya sea que uses YouTube, Instagram, Twitter, lo que sea. Tienes que estar encontrables. Dos cosas que harán la diferencia y no te cuenta todo el mundo son las siguientes. Número 1. Tengo un blog. En un blog vas a compartir tu experiencia con artículos e información. Pero la clave aquí es la consistencia. Si vas a tener un blog y simplemente no lo vas a usar, vas a escribir una vez cada 6 meses, no vale la pena tenerlo porque esto habla mal de tu imagen. La clave es la consistencia de información. Recuerda que estamos en una época de información. Mientras más información tú des, más te vas a posicionar como un experto en este tema. Número 2. Escribe un libro. O mejor dicho, un e-book. Algo corto pero específico sobre el tema que tú ya eres un experto. Muchas personas no se han dado cuenta de que estamos en la época de la información y no de la imprenta. Ellos siguen imprimiendo tarjetas de negocio y pensando que eso los va a convertir en un experto. Cuando realmente lo que te convierte en un experto hoy en día es tener un e-book sobre el tema. E-book el cual puedes poner gratis en tu blog o en Amazon a un bajo costo. Y no te estoy hablando de un libro de 500 páginas. Con 25 o 50 está súper bien. Y no es nada difícil. Ya te daré más información sobre esto en otro video. El consejo mío en este paso es el siguiente. Sé diferente. No copies a las personas pues no resaltarás entre las mismas. Piensa en ser la vaca púrpura como nos dice Seth Godin. ¿Cuántas veces no estás manejando y de pronto ves una vaca comiendo pasto en una pradera? Y claro que no, no paras. Sigues manejando pues esto no llama la atención. Ahora, si la vaca fuera púrpura no solo pararía sino que te tiraría fotos con ellas. Selfies las compartirías con todo el mundo porque esto llama la atención. Tú tienes que ser la vaca púrpura para resaltar en tu industria. Y de esta forma, siendo diferente, se conocerá más tu mensaje y tu persona. Bueno familia, espero que estos cuatro tips específicate. Construye tu título. Practica. Y difúndete. Te hayan ayudado o dado claridad de cómo puedes convertirte o posicionarte como un experto en el mundo de hoy. Vuelve a ver y estudia cada paso detenidamente y ponlo en práctica hoy. No mañana, hoy. Recuerda, amigo y amiga, invierte en ti la persona más importante del mundo y en tu éxito por minuto. Demgan a ver. Gracias por ver el video.